Y bueno, y algo que tanto, tanto se esperaba y que tanto siempre nos decían, hay dos cosas, por ejemplo, que siempre le llevábamos el interés de eso a Ramón. El tema del alumbrado público, que se logró. Eso ya veníamos haciendo desde la comisión pasada, que integramos con Darío y con Janina, que veníamos reclamando ese tema, se consiguió. Y el 50% de la cancha que hoy, después de 5 o 6 años casi, hoy se va a poder disfrutar una pequeña parte. Que eso era lo que los vecinos tanto querían. Así que buenísimo. Eso también ya veníamos tirándole la comisión pasada, no nos vamos a olvidar de eso, de la comisión pasada donde estábamos nosotros. Y bueno, nada más que agradecerles a las autoridades nuevamente, a los vecinos, y espero que disfruten, que está espectacular el día. Y nada más que eso. Hoy estamos de fiesta, estamos festejando un año más de existencia. Son 38 años de existencia de este querido barrio. No puedo dejar de nombrar algunas personas que hicieron posible justamente este barrio. Entre ellos, el recordado y querido señor Zenobio Pujol, que hoy justamente tenemos la presencia de su hijo, nuestro juez de paz, y del intendente en ese momento, el señor Chocho Nobs, y seguramente muchas otras personas. Ese trabajo que hicieron casa por casa, para poder darles una mejor forma de vivir a cada una de esas familias. Hoy hay alrededor de 160 familias, me decía el amigo Huanchope, en este barrio, si no es más. Y eso es también gracias al trabajo que vienen haciendo las distintas comisiones vecinales. Por eso quiero agradecer también a cada una de ellas, a la actual comisión directiva que organizó este hermoso festejo. Por eso, es importante siempre trabajar juntos, trabajar en equipo. Yo recuerdo, nos pedían que tengan conectividad a internet, querían tener la iluminación del acceso desde la ruta 12 hasta el barrio. Querían tener, después de tantos años, la cancha de fútbol en funcionamiento. Hoy, después de 8 meses aproximadamente de gestión, les podemos decir que muchos de esos pedidos se hicieron realidad. Después de varias gestiones, logramos que este barrio nuevamente tenga el ingreso del colectivo urbano los días sábados que tanto necesitaban. Y estamos terminando de poner en condiciones para que puedan usar la cancha de fútbol. Con recursos municipales, con una buena administración y una buena gestión. Son 8 meses, como les dije, hay muchas cosas por hacer. Queremos mejorar todo lo relacionado con la salud, todo lo relacionado con el bienestar del barrio. Lo vamos a seguir haciendo. Gracias. 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 Gracias.